¡Muy buenas! Bienvenidas a miostash.com Hoy os traigo un tutorial sobre un maquillaje súper fácil, muy rápido, de diario, para ir a trabajar, para ir a la oficina, es lo mismo, ¿eh? Para ir a clase, para salir a comprar, para lo que sea, para todas aquellas que como yo, y más de una que seguro que no lo diréis, preferís estar 5 minutos más en la cama durmiendo que 5 minutos más delante del espejo arreglando. Sí, yo soy de esas, así que en honor a todo eso, he titulado este maquillaje, el maquillaje 5 minutos más. Como veis, es un maquillaje súper natural, que apenas se nota que llevamos nada, más que nada se trata de darle profundidad al ojo, y a la vez volumen a las pestañas, para enmarcar un poco los ojos y dejando el resto de la piel bastante limpio, con un toque de colorete muy natural, un brillo de labios, y bueno, las cejas y demás. Si os queráis, vais a ver que es súper, súper fácil y que no toma realmente más de 5 minutos. Así que no nos vamos a entretener más, vamos a empezar directamente con el tutorial, y desde luego os sugiero, si se os ocurre bautizar este tutorial con algún otro nombre, que os podáis aplicar a vuestras propias mañanas, me lo dejéis en la cajita de comentarios, porque seguro que nos rimos un rato. Antes de empezar, os presento al terrible ola de calor, al que vamos a camuflar, pero ya mismo. Como es un maquillaje rápido de diario, voy a adaptar las necesidades de mi piel a los productos que voy a utilizar. Como ahora mismo no tengo la piel demasiado problemática, lo único que voy a hacer es aplicar corrector para corregir y unificar las zonas más conflictivas y dejar el resto de la cara limpia. Por supuesto, vosotros podéis adaptar esto a vuestras propias necesidades, dependiendo de lo que necesite vuestra piel, pues os pedirá una base de maquillaje o tan solo igual un hidratante. Como lo que pretendemos es que este maquillaje nos dure el mayor tiempo de la jornada posible, pues voy a aplicar un poco de prebase en los párpados para que el poco lápiz que vayamos a utilizar se quede el máximo tiempo posible. Y ahora vamos con las cejas. ¿Qué estoy haciendo con lápiz? Pues por llevarme la contraria a mí misma en el último vídeo, pero que también para que veáis que da un buen resultado y que realmente el método lápiz versus sombra es lo que a vosotras os guste y yo que os venga mejor. Ahora lo que voy a hacer es coger un delineador marrón que sea lo más fijo o de larga duración posible y lo que voy a hacer es delinear las pestañas superiores como veis más o menos los dos tercios exteriores y tampoco muy cuidadosamente porque estamos dormidas y eso no se puede hacer cuidadosamente con el cuerpo dormido. Y este es el momento poco ortodoxo del look. Veis que esta brocha la solemos utilizar para aplicar corrector, base de maquillaje en zonas pequeñas, por ejemplo. Sin embargo, ahora lo voy a utilizar para difuminar muy rápido y por todo el párpado, por la esquina exterior del párpado, la línea que he hecho con el delineador marrón. Ahora voy a volver a delinear con el lápiz marrón y sin embargo esta vez lo voy a difuminar con un lápiz más pequeño y más preciso para dar más intensidad. De nuevo no hace falta que tengáis una línea muy clara porque la vais a difuminar. Si queréis un poco más de intensidad en este paso, en vez de coger un pincel limpio como lo he hecho yo, lo podéis hacer con un poquito de sombra del tono que prefiráis. Y ahora ya vamos a aplicar la máscara de pestañas. Ahora voy a aplicar algo de colorete para que se me vea un poco de alegría en la cara. Yo en verano suelo optar más por productos en crema que me dan más luz, más luminosidad. Y a mí los productos mate en verano no me gustan. Pero eso de nuevo queda totalmente a vuestra elección y lo que veáis que más os dura y que más cómodas os hace sentir. Último para los labios, lo que queráis, un tratamiento de labios, un gloss, un brillo que a vosotros os guste y os parezca natural y que os pueda durar bastante tiempo. Y ya está, hemos terminado. Y ya está, ya veis que es un maquillaje súper rápido y súper fácil que podemos hacer cada mañana en tan solo 5 minutitos delante del espejo para poder quedarnos 5 minutitos más durmiendo, que es lo que a mí me encanta. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo os pido por favor que le deis a me gusta y que lo compartáis a todas aquellas dormilonas que como yo prefieren estar 5 minutitos más en la cama que delante del espejo. Nos vemos dentro de poco. Antes de irme, sí me gustaría deciros que a partir de la semana que viene vamos a cambiar un poco los días. Vamos a subir dos vídeos por semana. Van a ser martes y jueves, ¿vale? Así que os aviso con antelación para que lo sepáis y ya está. Nos vemos la semana que viene y que paséis una semana genial. Chao. Hoy vamos a hacer un maquillaje real. Y ya está, estamos listas y frescas para salir por la puerta por la mañana. Listas seguro. De frescas yo por lo menos hasta mediodía... Como una lechuga. Así que avisa hasta la mañana. Tua maquillaje real Vmp4 Tua maquillaje real toda la puerta. Tua maquillaje real Aquilaje real Máquillaje real Tua maquillaje real